Bienvenidos a este nuevo programa de Contexto, aquí en remoto, porque la verdad es que vamos a seguir en remoto y encerrados quizás cuánto tiempo, pero bueno, al mal tiempo buena cara y estamos aquí muy bien acompañados con una gran amiga, la Pilar Ducci, ella es bióloga, es seca, pero además no solamente es bióloga, sino que es probablemente la bióloga que más sabe de historia, ¿o no, Pilita? ¿Qué es la bióloga que más sabe de historia? Entonces, con eso me he ido manejando y no puedo dejar de interesarme por todo, si me preguntáis por literatura también, entonces empiezo a manejar, claro, de todo un poco. Sí, pero probablemente eres de las biólogas más humanistas que por lo menos yo he conocido, y de alguna manera tu ventaja es poder tomar las cosas complejas del mundo de la biología y explicarla de un modo que los humanistas, me incluyo ahí, las entendemos y no solo las entendemos, sino que las aprendemos y las hacemos propias. Bueno, y aparte que también pasa una cosa, es que a mí me, a raíz de un poco de lo que estás diciendo, a mí me cuesta compartimentalizar el conocimiento, o sea, yo creo que la biología, y conocimiento sobre la biología, tiene mucho más sentido cuando tú lo mirás en su contexto histórico, ¿te fijás o no? La historia tiene mucho sentido cuando tú mirás el desarrollo literario, o el desarrollo del arte, ¿te fijás o no? Es todo una sola cosa, entonces por ahí va un poco este afán que tengo yo de estar metida como en todos los temas, que tiene que ver un poco con eso, que todo tiene mucho más sentido, ahora que vamos a hablar de pandemia y de crisis, no tiene mucho sentido saber cómo funciona el pobre bicho de coronavirus, que el de pobre no tiene nada, por cierto, pero no tiene mucho sentido saberlo solamente en sí, no es que tratar de entender un poco cuál es nuestra historia social y evolutiva y política de cara a las distintas pandemias. Nosotros somos lo que somos hoy en día en parte gracias a la presión que he ejercido evolutivamente en términos biológicos y en términos sociales y políticos, gracias a las pandemias y gracias a las pestes y gracias a nuestro entorno, si los microbios son parte de nuestro entorno, ¿te fijas? Entonces tiene que ver un poco con eso. Bueno, de hecho, tú has estado desarrollando y de hecho has estado dictando un curso, ya vamos a hacer uno contigo a través de la red cultural, así que no se preocupen, no estoy haciendo algo que ustedes se le hayan perdido porque vamos a poder organizarlo de todas maneras. Pero tu parte, tan temprano con el tema de la presencia de los microbios, y de alguna manera en el desarrollo de la historia humana, tan temprano como el neolítico. Bueno, es que, a ver, el tema es el siguiente, nosotros, por mucho que nos creamos la especie dominante del mundo y nos creemos el hoyo, el que como humano, no es como la humanidad, nos tendemos a olvidar, y yo creo que ahora estamos con un buen recordatorio, que somos parte de un sistema complejo, de un entorno complejo, donde hay todo tipo de organismos que conviven, y no son de organismos, ríos y cerros y gases, y qué sé yo, con los cuales nosotros estamos conviviendo, ¿ya? Y esa convivencia con todos los organismos alrededor de nosotros es lo que nos ha permitido evolucionar como somos. Entre todos los organismos con los que convivimos están los microbios, ¿ya? De una forma u otra nosotros siempre hemos estado en proximidad con los microbios. Nosotros somos organismos multicelulares, pero dentro de nosotros y encima de nosotros, por todos lados y en la boca y en el ojo, en todas partes, convivimos con millones y millones y millones de microbios. Micro de pequeño, bio de vida. ¿Te fijas? O sea, posiblemente tenemos más microbios en nuestro cuerpo de lo que hay células, ¿te fijas? Entonces, cuando uno se encuentra con otra persona, o se encuentra con otro animal, o qué sé yo, tú te estás encontrando con esa persona y con todos sus amigos que conviven dentro, ¿te fijas ellos, no? Y eso nosotros tendemos a olvidarlo. ¿Y por qué digo yo que partimos con el neolítico? Porque el neolítico, o la revolución neolítica, la revolución agrícola, es como un punto de infección importante en la historia de la humanidad. Antes que eso, nosotros vivíamos como cazadores-recolectores, en comunidades, en tribus pequeñas, clanes, familiares, posiblemente de unos 50, 70 individuos como máximo, ¿ya? Y eso eran cazadores-recolectores que tenían una convivencia más bien limitada con los animales. Pero en el momento que hubiera la revolución agrícola, la revolución neolítica, hace aproximadamente 10.000, 11.000, 8.000, depende de dónde haya sido en el mundo, pero hace aproximadamente 10.000 años atrás, domesticamos plantas, ¿no es cierto?, como el trigo, la cebada, etc., con lo cual nos alimentamos, y domesticamos animales. Y dejamos de ser cazadores-recolectores. Pasan dos cosas con esto. Una es que mucha gente pudo comer con esto. Al empezar a domesticar las plantas, tú tienes mucho trigo, entonces mucha gente empieza a ver una sobrepoblación, empieza a poblarse más el mundo. Estábamos más desnutridos, comíamos peor, pasamos del filete de mamut al pancito, te fijas, entonces nos desnutrimos en ese sentido, pero más gente se comió. Pero la otra cosa muy importante es que empezamos a convivir con animales, a domesticar el chancho, la vaca, la cabra, la oveja, la gallina, te fijas. Entonces tenemos dos ingredientes importantes, que es un aumento de población y una proximidad con animales que no teníamos antes, ¿ya? Y como te decía antes, nosotros convivimos con cualquier organismo y todos sus microorganismos, ¿ya? Y de repente no empezamos a convivir con vacas, y a convivir con chancho, convivir con gallina, más todos sus microbios. El microbio no es un organismo, hablo de bacterias o de virus, que ya les voy a explicar la diferencia, pero no es un organismo que está ahí para hacerte miserable tu vida. Eso no es su propósito en la vida. Su propósito en la vida es vivir, ¿ya? Como sea, es reproducirse. Y lo va a hacer, ojalá en un huésped que se mantenga sano, ¿ya? Porque el huésped sano vive, y él puede vivir en ese huésped más tiempo posible. Pero cuando tú convives con este tipo de animales, ya, con proximidad, de repente los microbios hacen una cosa que se llama el crossing over, y pasan del animal, de la gallina, o de la vaca, o qué sé yo, al ser humano, ¿ya? Y ese crossing over se pasa ocasionalmente. Ese crossing over, además, se ve más favorecido también cuando hay una población grande de gente. Porque son chinas, ¿cierto? Son estos, donde hay mucha gente, ocurren estos brotes de estas pestes importantes. Entonces, vamos a tener que en la historia, prácticamente el 80% de nuestras enfermedades son patógenos, que en realidad eran microbios que vivían tranquilamente dentro de un chanchito, tranquilamente dentro de un ociélago, dentro de una vaca, hacen este salto, este crossing over, y a nosotros nos enferman, hasta que desarrollamos inmunidad. La viruela, el sarampión, perdón, sí, el sarampión saltó, ya, desde, no me acuerdo si fue desde un chancho, perdón, un animal de estos domésticos, al ser humano posiblemente entre los años 200 y 500 después de Cristo, ¿ya? Y ahí empieza, y por eso la gente no tiene inmunidad contra esto, y viene la grande pandemia, la grande epidemia, ¿me entiendes? De distinto, de sarampión, de viruela, de tifo, etcétera, que hoy en día, la viruela ya está radicada, te fijas, más o menos, que en el fondo no vas a tener grandes pandemias de sarampión o de tifo, ¿me entiendes? Hay brotes importantes quizás, pero son una gran amenaza, ¿ya? Además hay curas, han desarrollado las curas. Exactamente, porque ya llevamos muchos años ya conviviendo con este tipo de patógenos. Ahora, cuando llegaron los españoles, el siglo XVI, siglo XVII, que si yo empiezan a llegar los europeos, ya no sé si está español, es europeo, hacia América, se encuentra con las poblaciones indígenas que eran cazadores y recolectores, no eran agricultores, por lo tanto no tenían convivencia con los animales, no habían domesticado animales, entonces no tenían ni una inmunidad contra ningún tipo de derecho. Y de hecho, las enfermedades avanzaron antes que los españoles. Pero sí, la gente siempre dice que horror el genocidio de los indígenas, que por supuesto, o sea, es muy lamentable, hubo una mortandad grande, pero el 95% de la población indígena de América del Norte y América del Sur muere con la llegada de los españoles, y no por los mosquetes, y no por las armas, muere por los bichos, por enfermedades, al punto que los mismos españoles, los mismos ingleses, los pilgrims, también quedan bastante sorprendidos, pero tampoco entienden lo que está pasando. Ellos no entienden aún el mecanismo de contagio. Para ellos es magia, es castigo divino, y lo del castigo divino, o sea, incluso cuando viene esta epidemia de la pandemia del SIDA, ya que prácticamente en la década de los 80, se habló mucho tiempo que esto es un castigo divino al comportamiento de los homosexuales, y se vilipendió al conducto homosexual de una forma tremenda, que todavía existe mucha estigmatización al respecto. Y hoy día entendemos que no es un castigo divino, es un microorganismo que vivía dentro de los monos, posiblemente en Congo, ahí posiblemente fue en el crossing over, pero en el Congo y en el África subsahara existe una tradición cultural de cazar y comer monos, y en la década del 20 se cree que fue el crossing over del SIDA, que salta del mono al ser humano. En el 60 muere un marinero, de una inmunodeficiencia, pero registraron, murió de una inmunodeficiencia, pero no sabemos por qué, en la gripe del 80, ya se empieza a dar cuenta que aquí es una inmunodeficiencia provocada por infección viral. Que a todo esto, el SIDA, cuando te enfermas de SIDA, a ti te da una gripe, punto. Nada más que eso. Te contagia, a las dos semanas te da una gripe, te mejora de la gripe y listo. Uno cuando muere de SIDA muere de otras cosas, porque este virus como daño colateral provoca una inmunodeficiencia, que es un mecanismo de defenderse contra el huésped que lo quiere atacar. ¿Te fijas? Entonces se defiende este virus para que el huésped no lo mate, ¿entendí? Agotándole su sistema inmunológico, provocándote, por lo tanto, una inmunodeficiencia. Pero el SIDA es altamente contagioso. ¿Por qué? Porque incluso sin tratamiento, una persona contagiada con SIDA puede vivir cinco, seis años absolutamente sana, o más incluso. Y mientras está sano, anda contagiando. Las epidemias requieren que el huésped no sea tan terriblemente mortal. El ébola, ya que entonces tuvimos un brote de ébola en el año 2014, 2016, por ahí, mató como a 30.000 personas, pero es tan mortal, y uno se siente tan mal al contagiarse, que tú no alcanzas a contagiar a mucha más gente. Entonces viene el brote, mata a los que están inmediatamente ahí, y cae. ¿Te fijas? Las pandemias ocurren cuando el virus llega a mantener vivo su huésped por harto tiempo, vivo y sano a su huésped por harto tiempo, cosa que pueda seguir contagiando. ¿Ya? Y eso ha pasado más o menos con el coronavirus, que es altamente contagioso, tiene una mortandad relativamente baja, ¿te fijas? Es del 0,5%, 0,8%, en Italia ha sido alta, 5%. Entonces se esparce rápidamente. Los coronavirus son una familia de virus, ¿ya? Hay muchos virus que son coronavirus. El SARS del año 2002, el síndrome de deficiencia respiratoria aguda, el SARS, que fue una pandemia también en el 2002, por ahí, y es un coronavirus. El MERS es un coronavirus. Y ahora tenemos el COVID, son cepas distintas. Pero los coronavirus... Este se llama el COVID-19. Este es el COVID-19, exactamente. Pero los coronavirus son responsables dentro de un día un 20% de todo nuestro refrio. ¿Te fijas? Esta cepa es particularmente virulenta y nos tiene a todos aterrados, atemorizados. Pero si te pones a pensar, muere más gente en accidente cardiovascular, muere más gente de cáncer, muere más gente de accidente en auto de lo que muere de COVID-19. ¿Te fijas? Sin embargo, hay algo cultural con respecto a la pandemia. ¿Te fijas ahí? Nos tiene aterrados. Porque nosotros hemos sido... O sea, la pesta de ejercicio, una fuerza evolutiva, o sea, una presión evolutiva muy fuerte en nosotros. Estamos súper programados para responder a las pestes. Si te pones a pensar, la pesta negra mató, dependiendo del lugar de Europa, entre 3 a 7 de cada 10 europeos. Estamos hablando de entre 100 a 200 millones de personas. Entre 100 a 200 millones. No hay un tercio de la población de Europa de ese entonces. O sea, un tercio es una cosa gigantesca. O sea, no hay... No hay... No hay edad, no había... No hay nada que tuviese a salvarse. Y tú sabés que en la peste negra, la gente, mucha gente, culpaba... Esos son los fake news de la Edad Media. Sí. Culpaban a los judíos. Te fijas, porque los judíos vivían en guetos, en guetos dentro de los pueblos, dentro de las ciudades, pero como los judíos tienen sus dietas de higiene y dietas alimenticias, que son muy estrictas, eran más limpios. Entonces se contagiaban menos. Entonces decían, ah, los judíos son los que nos han traído esta calamidad a nosotros. Pero ponte tú. Y ahí quiero volver un poco a las condiciones que permiten que se propaguen las enfermedades. Es necesario tener una alta población de gente, ojalá hacinado, ¿no es cierto? Y un cuerpo, o sea, con fuerte contacto. Y la peste negra permitía eso, porque tenía varias cosas. tenía hacinamiento entre los pueblos, movimientos de tropa por las cruzadas, con tutú, te fijáis que había permitido que eso, gran comercio. O sea, se van dando condiciones que permiten que estos bichos, que normalmente están durmiendo, te metan ahí, y ahí son baja concentración, ¡pum!, de ventas flores. Para que te hagas una idea, Magdalena, si yo me hago una muestra, en este momento, de lo que tengo en mi mano, que ojo, que me la lavo cada rato, porque estamos en este medio de esta cuarentena, te aseguro que yo encuentro hasta estafilococos aureos ahí. Lo que pasa es que encuentro un estafilococos aureos, que no me hace nada. Pero si se dan las condiciones de humedad, o de sequía, o de hacinamiento, o de lo que sea, te fijás, ese va a crecer y va a explotar, te fijás, y va a tener una sobrepoblación de este microorganismo que me va a afectar de una forma u otra. Esos son estos brotes que existen realmente de estos microorganismos, te fijás, y hemos tenido, peste bubónica, tres grandes brotes en la historia. Te fijás, la plaga justiniano, que se estima que por ahí el siglo V, creo que después el siglo VI, mató a cerca de 100 millones de personas en todo el Imperio Bizantino. 100 millones de personas en el siglo VI, o sea, mucha gente. La peste bubónica del siglo XIV, en sus distintos momentos, te fijás, ese fue el segundo gran brote de peste bubónica. Y el tercer gran brote de peste bubónica, ¿ya? Fue entre el año 1860, o sea, esto es recién, hasta 1960, 1960. Esto es muy recién. Esto fue un brote de peste bubónica. En China e India murieron más de 12 millones de personas. ¿Te fijás ahí? Entonces, es una cosa que el coronavirus nos tiene atemorizados, pero es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia evolutiva, de nuestra historia biológica, de nuestra historia histórica, social, política, ahí estamos. La peste negra fue uno de los factores más determinantes para que saliéramos de la Edad Media y entráramos al Renacimiento y a la Ilustración. Exactamente, eso es lo que quería preguntar. Efectivamente, la peste negra implicó un cambio de paradigma, un cambio, terminó con el mundo conocido, con el orden conocido, ni la Iglesia, ni el mundo feudal, ni los señores feudales pudieron responder a esta pandemia y por lo tanto... Pero provocó una crisis espiritual tremenda. Por eso, la crisis de confianza va a generar que caiga finalmente la Edad Media, o sea, el momento en que se produce un cambio y que de alguna manera va a echar a andar un nuevo mundo, un concepto que va a ir afianzándose, es a causa de la peste, porque también yo siempre digo en mis clases que una de las consecuencias inmediatas de la peste negra es un auge económico, porque la torta económica, que se la comían entre muchísimos y se murió un tercio, el pedazo que le toca a cada uno es mucho más grande y es por eso que el crecimiento se explica por la peste negra, o sea, sin peste negra no habría habido ni Leonardo da Vinci ni Miguel Ángel porque no habría habido plata disponible y sin plata disponible jamás habrían habido mecenas porque en parte de eso no habría habido como te digo yo esta motivación para pensar de una forma distinta que no fuera teocéntrica Dios no te dio la respuesta la iglesia no te dio la respuesta tu mamá, tu papá, tu hijo todos murieron por la peste negra la respuesta te voy a buscar al otro lado y se van a lo antropocéntrico entonces es un cúmulo de cosas Leonardo da Vinci no hubiera existido si hubiese sido con la plata y por este cambio de mentalidad supuesto claro es importante ver como una para parte en la que genera el cambio de la vida pero aparte de la peste negra que sin duda es uno de los hechos más emblemáticos de nuestra cultura occidental ha habido otros momentos y por ejemplo hoy día muchos piensan hablan de ya que está una gripe de la gripe por ejemplo española piensa que fue solo en España pero la verdad es que no lo fue y también en Chile hubo crisis de influencia importantes que causaron grandes mortandades bueno el año 57 de hecho hubo una fiebre una gripe aviar una influenza aviar porque viene de las gallinas el virus porcinos porque viene del chancho el año 57 mató más de 20.000 personas entre 57 y 58 esta fiebre aviar mira hay una cosa bien interesante con respecto a lo que estoy hablando de la peste negra la misma fiebre o sea influenza del año 57 la misma influenza española del año 18 pasan cosas súper interesantes que está que el otro día lo leí que me llamó mucho la atención coinciden por supuesto que todas estas pestes con momentos muy convulsionados políticamente ya o sea la plaga de Atenas coincidió por ejemplo la guerra la guerra con Niceo ¿no es cierto? la 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 influenza española coincide con la primera guerra mundial ¿no es cierto? entonces y nuevamente movimientos de tropa hacinamiento refugiados en la ciudad o sea tenéis todas estas condiciones de 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 insalubridad y que son caldo cultivo para que surcan estos bichos ahora entonces es que a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención sobre todo lo que estamos viendo nosotros ahora en Chile concretamente con lo que pasó en Chile es que los momentos donde se ha logrado mayor cambio paradigmático en términos económicos donde, como decís tú recién que se reparte la torta en términos de la peste negra, donde tú logras mayor cantidad de equidad no ha sido después de revoluciones no fue después de la revolución francesa que se proclamaba la igualdad, fraternidad y libertad, no ha sido después de estas grandes revueltas políticas han sido los dos grandes momentos que se ha logrado tener equidad, o sea avanzado en la equidad social y en la equidad económica, fue después de la peste negra y después de la influencia española son los dos momentos que se ha logrado una repartija de la torta económica más equitativa y a mí me llama la atención, se lo encuentro como una ironía, es bien interesante que nosotros estamos viendo una revolución ahora acá en Chile, ¿no es cierto? de octubre y esta revolución se ve abruptamente interrumpida por esta pandemia que no, que qué maravilloso lo que está pasando o sea, guardando las proporciones, te fijas que esta es primera vez en la historia de la humanidad que el mundo entero está en la misma usualmente las catástrofes son locales te fijas, el terremoto la inundación no sé dónde te fijas, él nos incendia en Australia y uno dice, le pone, no sé en sus redes sociales la banderita en Australia, encima la foto va a empatizar en este momento estamos todos en la misma en cuarentenado el golpe económico va a ser igual para todos estamos desempleándonos todos por igual o sea, las transformaciones sociales que vienen ahora que todavía no nos podemos imaginar va a ser para todo el mundo igual y el mundo entero está en un mismo carril guardando las proporciones que hay por supuesto que hay ciertas diferencias si alguien lo está haciendo bien si lo están haciendo mal si se cuarentena mucho o se cuarentena poco pero en general el mundo entero está trabajando de forma mancomunada hacia un objetivo que es de alguna forma u otra derrotar este coronavirus sabiendo que no hay vacuna aún por lo tanto lo vamos a derrotar usando lo que sabemos que no le sirve el coronavirus coronavirus que lo necesita hacinamiento por lo tanto guardémonos te fijas yo estamos tratando de aprovechar nuestro conocimiento pero lo interesante es que esta pandemia puede provocar ciertos cambios económicos ciertos cambios sociales que van a tener un impacto real que no va a tener posiblemente la revuelta chilena te fijas entonces o no sé no hay perspectiva histórica aún para saber pero yo lo encuentro súper interesante que ya hemos tenido esta revuelta y que sigamos con la pandemia porque lo más que va a salir de acá es quizás yo soy el optimista Magdalena yo peco de optimismo yo siento que esto va a ser para mejor te fijas yo creo que estamos viviendo unos momentos en que hay transformaciones reales en todas las crisis siempre hay oportunidades y como en la peste negra después de la peste negra que fue tan brutal surge el crecimiento y la ilustración posteriormente te fijas yo creo que aquí se nos están abriendo oportunidades mira dónde estamos por Magdalena mira cómo estamos conversando disfrutando las dos juntas una conversación con la familia exactamente te fijas reinventando nuestra forma de hacer clases de dar charlas de relacionarnos con las personas en una cosa que hasta ahora habíamos dicho que era de los puros milenials todo esto y ahora estamos los más viejos usando Zoom usando las redes sociales los más viejos todavía disfrutando de ver a sus nietos por las pantallas yo me estuve yendo a la oficina en bicicleta había dejado de usar el metro y me estuve yendo en bicicleta no voy a volver al metro ya me gustó la bicicleta entonces el mundo no va a ser igual después de esto van a haber cambios te fijas hay cambios de verdad probablemente de nuevo orden incluso mundial porque esto va a implicar lo que la gente muchas veces no entiende es que la riqueza se crea con gran dificultad y con gran trabajo y se destruye muy rápidamente por lo tanto un imprimir su cantidad de riqueza va a tener que reajustarse porque evidentemente se reacomoda tenemos preguntas y las prioridades cambian también Maidalena uno se está dando cuenta de que puede vivir con harto menos realmente te importa mucho más tener con si fueres en la casa que tener la última chupada el mate de alguna tienda que te fijas y cambian las prioridades realmente te das cuenta mucho no necesito tanto por supuesto mira tenemos preguntas de la gente créelo aquí llegan preguntas no te creo juro Federico Suárez nos pregunta ¿son apropiadas las medidas del gobierno para combatir y o mitigar la pandemia? son preguntas bien difíciles yo creo que todos los gobiernos del mundo entero han hecho esfuerzos distintos con respecto a cómo mitigar la pandemia Wuhan es la madre de las cuarentenas se cuarentenó una ciudad de 50 millones de habitantes en forma brutal tuvo éxito te fijas no sabemos a qué costo eso no es un tema de los chinos Italia se demoró y sí sabemos el costo te fijas yo no yo creo que cada país y cada realidad tiene sus dinámicas distintas yo no me atrevería a decir si es apropiado o no es apropiado a mí en cierta manera me tranquilizó un poco que la Organización Mundial de la Salud que creo que debe tener experiencias mundiales haya dicho que Chile estaba yendo por buen camino a cuarentenando de a poco yo creo que nunca es suficiente eso sí igual yo creo que uno tiene que lamentar no 20 mil muertes yo creo que basta con lamentar 5 muertes una muerte te fijas yo creo que hay que hacer todo para evitar la muerte de las personas pero también creo yo que también hay que proteger los trabajos también hay que proteger la y no a costa de vidas sino que de alguna forma buscar y yo creo que es tremendamente complejo eso yo creo que el gobierno yo soy como optimista yo no creo en este día de conspiración yo creo que los gobiernos todos los gobiernos incluso Italia que a lo mejor se pueden equivocar o más incluso Brasil que uno puede estar súper en desacuerdo con Bolsonaro en cómo se está manejando con respecto a la pandemia yo creo que todo está tratando de hacer lo mejor posible entonces yo no tengo antecedentes de salud pública ni no me atrevería a decir si Chile lo está haciendo bien o mal sí me tranquiliza que está un poco en la línea de lo que la Organización Mundial de la Salud está recomendando te fijas pero la fineza de la salud pública chilena es difícil y uno puede tener mucha antipatía con respecto a algunos personajes o simpatía con otros personajes pero yo sí tiendo a creer que la gente está tratando de hacer lo mejor posible con una pandemia estamos con un enemigo invisible y muy 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 exitoso el COVID-19 es muy exitoso te fijas mira tenemos otra pregunta de Ludael Alejandro dice ¿cómo podemos luchar contra el pánico más seguro? ¿creen que nos pueden acercar a cualquiera de los dos extremos revolución popular ante un estallido a un estado fallido o estado totalitario para combatir la pandemia? está difícil eso yo creo que combatir una pandemia yo creo que no se necesita de 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 responsabilidad social yo creo que los gobiernos es poco lo que pueden hacer en realidad a no ser que sea un estado totalitario te fijas hay unos artículos muy interesantes con respecto a como chino Corea del Sur Corea del Sur no es un estado totalitario pero si es un estado con mucho más control social te fijas como manejar a un niño de forma muy exitosa pero con un manejo de big data importante a lo cual en Occidente no estamos tan acostumbrados te fijas y yo creo que nosotros en Occidente tenemos que olvidarnos un tema de 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 control totalitario y pensar que está en nuestras manos te fijas el virus sabemos cómo funcionan los virus sabemos cómo cómo se contagian es cosa de lavarse las manos de hacer caso con la cuarentena de no subirse a aviones y viajar a Temuco de no ir a los malls te fijas y sobre todo si estás contagiado y si no estás contagiado no hacer crear las condiciones para provocar estos contagios nosotros tenemos unas ventanas de oportunidades en estos momentos en que estamos tenemos que permitir nuestro sistema inmune combatir el coronavirus evitar darle tiempo para eso te fijas evitar el contagio de tal forma que los enfermos que nos vamos a enfermar muchos ya pero nos enfermemos en forma que nos turnemos en enfermar que no nos enfermemos todos juntos te fijas lo más de todo esto es que efectivamente hay muchos igual con lo que tú planteabas del SIA que en el fondo no se sienten bien no tienen ningún síntoma sin embargo son portadores y contagian y por lo tanto no solamente que si usted se siente mal no salga sino que evite encontrarse con más gente porque podría ser que usted esté contagiado y es más podría ser que usted a su mamá que la echa tanto de menos porque la quiere acompañar pero no sabía y no tenía idea de que sí era portador y por lo tanto usted la contagia y en el fondo el responsable de ese contagio al final es uno mismo por lo tanto aunque duela y efectivamente sí duele porque estamos separados pero la tecnología ayuda no estamos en el siglo XIV donde efectivamente brotaba la peste y imagínense esa situación tu hijo vivía en otro pueblo pero no existía Whatsapp no existía no existía nada y por lo tanto uno no sabía sino hasta después de mucho si tus parientes habían sobrevivido o no exactamente y tú hay cosas que es importante también saber con respecto de nuevo al SIDA que ha sido un buen ejemplo de contagio tú sabes que entre el año 80 y ahora en estos últimos 40 años que hemos vivido o casi 40 años que hemos vivido esta pandemia del SIDA han muerto 32 millones de personas en el año 2018 murieron más de 700.000 personas a nivel mundial de SIDA es una pandemia importante te fijas y que no tiene cura aún entonces la única forma de poder controlar o sea a ver tiene cura en el sentido que hay remedios que te ayudan si eres occidental si vives en Estados Unidos te fijas o en Chile incluso hay remedios que te ayudan a vivir tu vida en forma normal y para siempre sin morir ¿ya? pero en grueso los contagiados están en África ¿ya? o en Oriente que no saben que lo tienen ¿ya? es casi endémico entonces siguen contagiando entonces y ellos no saben que lo tienen porque no hay test no hay nada entonces siguen y siguen contagiando de hecho incluso en Estados Unidos un 10% de los contagiados que muchos no sabían que estaban contagiados ¿te fijas? y eso hace que tú tengas un comportamiento no me atrevo a decir irresponsable de ignorante y sigues contagiando a gente hoy día nosotros estamos con una oportunidad extraordinaria tenemos claro que existe coronavirus sabemos que es contagioso sabemos que tiene un periodo de incubación X sabemos dónde está más concentrado sabemos cuáles son las conductas de los humanos que permiten este contagio está en nosotros poder prevenirlo mientras se encuentra la vacuna ¿te fijas? entonces nuevamente yo creo que no va a tener mucho que ver ni con revoluciones ni con totalitarismo lo que nos va a controlar tiene que ver con nosotros mismos de qué es lo que nosotros queremos para la vida hay que ser responsables a mí me cuesta entender que una persona enferma baña un bol ¿te fijás? no logro entender en qué están pensando ¿te fijás? obvio tenemos otra pregunta Raymond Castro pregunta ¿será casualidad de que el peor enemigo de China Estados Unidos sea el país con mayor contagio a pesar del millonario plan de Donald Trump? es que mira esto es bien interesante esto es esto es yo siempre digo la vida la vida siempre encuentra por dónde emergir y la vida no solamente nosotros todavía son las plantas son los animales son los chanchos las vacas los murciélagos ¿te fijas? y los bichos y las bacterias encuentran dónde entonces uno uno se prepara contra todo y te llena de seguro y te mete el ISAPRE y después un seguro sobre el ISAPRE y otro seguro catastrófico y te llena y de repente te agarran por donde menos lo imagináis ¿te fijás o no? y la verdad es que las pestes han sido siempre siempre ¿te fijás? nuestra mayor amenaza los microbios ¿te fijás o no? y da lo mismo los planes multimillonarios que tú quieras liquidar a tu país enemigo llega un punto en que la vida encuentra su cauce y tiene que ver con 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 esta desconexión que estamos teniendo con respecto a nuestro entorno que se nos olvida ¿te fijás? de tanto creer que somos tan superiores se nos olvida que sí estamos conectados con el entorno que sí estamos conectados que sí es importante el calentamiento global que sí hay microbios y estamos conectados que sí eso que se nos olvida porque nos sentimos la especie dominante la especie superior ¿te fijás? de repente la naturaleza viene de vuelta y nos pega un tapabocas ¿te fijás? y tú estás acá y tú estás acá y en la medida que tú trasgredas cierta a ver el SIDA ya el SIDA vuelvo al SIDA de nuevo en el año 20 con ese yo fue un crossing over desde un mono hacia una persona en el Congo posiblemente cerca de Kinshasa ¿no es cierto? hoy día este COVID-19 es un crossing over de un murciélago posiblemente hace una persona en Wuhan en el mercado de Wuhan como el mercado central de Chile ¿ya? porque estamos conviviendo o tratando de convivir con animales exóticos animales salvajes los cazamos los comemos son delicatessen ¿no es cierto? no se venden se compran estamos interactuando con murciélagos con estos animales con los cuales no tenemos inmunidad ¿te fijas? entonces de los murciélagos de los monos de los monos se me pasó el ébola ¿te fijas? están traspasando y haciendo otro crossing over con animales y es porque no estamos entendiendo que no somos tan dominantes que podemos comernos murciélagos pero comernos murciélagos significa interactuar con todos con los amigos que conviven dentro de los murciélagos ¿te fijas? entonces no hay plan multimillonario en el mundo no hay muro de México que tú puedas hacer no existe barrera que pueda impedir eso y menos menos en un mundo globalizado lo que en la edad media lo hicieron los movimientos de las tropas o en la primera guerra mundial lo hicieron los movimientos de las tropas hoy día lo hace esta globalización ¿te fijas? entonces y los bichos viajan y se vienen de Australia a Chile y de Chile a Temuco de Temuco a Arica de Arica a Brasil y a Rapa Nui ¿te fijas? y eso lo dan la globalización ¿me entendía? no solo el movimiento de tropas el escándalo cultivo se lo estamos dando por nuestra nueva forma de vida ¿te fijas? entonces ahí no hay barrera que valga Pedro Sepulveda nos pregunta ¿por qué creen que las grandes ciudades China o Shanghai no fueron afectadas tan matriamente? mira nuevamente voy a remitirme a un artículo que leí que se me olvidó de quién era es un artículo muy interesante yo leí así como hace tiempo yo creo que tiene que ver por el manejo de los chinos ¿no? cómo los chinos manejaron este brote ¿te fijas? encuentran este brote en Wuhan Wuhan es una ciudad la capital de la provincia de Hubei ¿no es cierto? que tiene 50 millones de habitantes 50 millones de habitantes no es menor ¿te fijas? encuentran este brote los chinos tienen un historial muy antiguo de peste y de pandemia o sea de hecho la peste negra se origina en China también por lo tanto y tienen además un manejo big data de testear a la gente de reconocimiento facial de saber dónde se está moviendo la gente que es mil veces más sofisticado y políticas con respecto a la protección de datos mucho más para nosotros occidentales invasivas que lo que tienen ellos ellos tienen un control social propio del régimen chino que es un régimen no solamente por el comunismo ¿te fijas? no solamente porque es un régimen comunista sino que porque culturalmente es así o sea lo era así bajo la dinastía chin bajo la dinastía min bajo los son es una cosa como es culturalmente Chile tiene otro manejo del metro cuadrado de la persona detectan este pelota en Wuhan entienden perfectamente bien para dónde va ven y qué lo que hicieron pa cerraron Wuhan y los focos que encontraron los cerraron inmediatamente ¿te fijas? con un control brutal ¿te fijas? de el movimiento de las personas o sea yo no sé cómo le habría ido a la señora que fue al alto a las condes si eso hubiese ocurrido en China esa señora quizás termina en un campo de concentración ¿te fijas? ahí no me atrevo a aventurarme mucho más en eso pero el control social es mucho mayor allá entonces obviamente que fueron capaces de aplanar esta curva de contagio bastante seguramente que en Shanghai hay algunos contagios ¿te fijas? o en Beijing pero yo creo que tienen un control social mucho mayor de lo que hay en Italia ¿te fijas? Italia es un maravilloso desorden ¿te fijas? y nadie hace caso y se asomen en las balcones a cantar y lo han vivido de otra manera pero pero lo han sufrido también ¿ah? pero lo han sufrido lo han sufrido modo de comportamiento mirando solamente Europa la mentalidad entre el mundo alemán anglosajón y el mundo latino básicamente Italia y España nosotros Italia y España probablemente Francia también va a tener un problema bastante similar esta idea esta cultura que también va con la nuestra porque nosotros tenemos una cultura tremendamente burocrática donde esperamos que el Estado lo haga todo donde además asumimos que las personas mienten y tienen que probar que dicen la verdad un lugar donde uno para hacer un trámite yo siempre me río de Chile porque por ejemplo yo tengo una P no alcanza a ser Pime alcanza a ser P yo para un vale vista tengo que llevar un permiso que dice un poder que dice que yo Magdalena Mervilá me autorizo a mí a Magdalena Mervilá esa es nuestra cultura pero entendamos que el mundo anglosajón el mundo alemán es al revés es un mundo que primero ellos parten de la base que la gente no miente sino que la gente no miente la verdad y se creen entre ellos y cuando un policeman en Inglaterra te para los ingleses no tienen carnet de identidad con eso te digo todo no tienen carnet de identidad y un policeman te para y te pregunta cómo te llamas y para nosotros lo más increíble es que él te cree entonces es impresionante entonces cuando de alguna manera un gobierno y pensemos una persona con esa mentalidad tanto en Inglaterra como en Alemania dicen tienen que guardarse la gente se guarda la gente no cuestiona la gente parte de la base de que esto es la mejor forma y además ellos se autoguardan solo bueno es personal mira el director lo son y fíjate que eso pasa por ejemplo con respecto a China incluso tiene una cultura drásticamente distinta hay un tipo de gobierno muy distinto a los gobiernos que existen en Occidente lo que sí tienen estos países que son los países anglosajones o China son mucha confianza en sus instituciones los chinos también puede que a nosotros no nos guste su gobierno pero ellos confían en sus gobiernos hay una alta confianza en sus cosas que nosotros no tenemos y ni en España ni en Italia y en Chile tampoco entonces cuestionamos todo entonces hay baja confianza en las instituciones y por lo tanto volviendo un poco a la pregunta de la persona que decía si es un Estado totalitario el que tiene que resolver esto o una cosa muy revolucionaria da lo mismo porque no confiamos ni en lo uno ni en lo otro te fijas yo o sea si el presidente que se yo de cualquiera de los países latinos Piñera incluso por ejemplo dice algo la mitad de Chile no le cree y si fuera distinto si fuera Michelle Bachelet la otra mitad de Chile no le cree y si la iglesia para qué decir te fijas yo o sea me está todo desprestigiado entonces ese desprestigio nos juega en contra porque nos hace tener una falta de confianza tremenda entonces me dicen cuarenténate entonces o para un grupo de gente es una exageración o para un grupo de gente te fijas es insuficiente ¿me entiendes? y eso nos va a jugar en contra eso nos juega en contra si no nos ponemos de acuerdo todos en que hay que hacer uno o lo otro pero hay que hacerlo te fijas yo tomar una línea común no nos va a ir tan bien te fijas yo tengo una esperanza de que nos va a ir bien te fijas aquí hay una pregunta que tiene que ver con eso porque tú dices en el fondo que hay que tener confianza y de alguna manera también autorregularse lo que estábamos conversando recién yo creo en eso dice ¿habrá relación entre la velocidad de propagación de este mundo y las bajas temperaturas que se vienen para Chile? no eso de todas maneras de todas maneras todos los virus funcionan mejor en temperaturas bajas por eso las enfermedades usualmente son en invierno y no en verano a ver para entender un poco los microbios cuando uno habla de microbios uno habla de una gran gama micro chicos bios vida uno habla de una gran gama de 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 cosas ¿ya? por un lado están las bacterias que las bacterias son células son formas de vida tú para ser vida para para ser calificado como una forma de vida tienes que cumplir con ciertos requisitos ¿ya? y esos requisitos son que tú tienes que nacer tienes que respirar ¿ya? que te permite generar energía tienes que alimentarte tienes que reproducirte y tienes que morir y con eso o sea tienes que hay un ciclo con eso tú eres vida y en ese sentido nosotros somos organismos multicelulares cumplimos ese checklist y las bacterias también que son unicelulares los virus no hacen nada de eso no se alimentan no respiran no gastan energía no se reproducen por sí solos ¿ya? y no mueren son moléculas altamente complejas no son formas de vida son moléculas muy complejas ¿ya? que entran a un huésped y ese dentro del huésped se aprovechan de la estructura de una célula o sea el virus puede entrar a una bacteria infecta cualquier encuentra cualquier huésped que es una célula se aprovechan de la infraestructura de la célula y a través de eso se reproducen el virus es una molécula de ARN o ADN ya puede ser una de los dos revestido con otras moléculas pero no es una forma de vida ¿ya? por lo tanto ya tú la puedes desactivar ¿ya? las bacterias tú las matas tú el virus no lo matas porque no es vida las bacterias tú las matas con un antibiótico antibiótico ¿ya? entonces el antibiótico mata la bacteria el virus no le hace efecto ni un antibiótico porque no es vida necesita algo que lo inactive que lo rompa como molécula ¿ya? y dentro de las cosas que rompen moléculas de los virus que tienen grasa ¿ya? está el alcohol el alcohol y la grasa o el jabón el jabón y la grasa el jabón rompe grasa por eso no lavamos las manos con jabón ¿te fijas? y la temperatura ¿te fijas? a alta temperatura tú las puedes desnaturalizar desactivar y qué sé yo cuando hace calor por eso los virus son poco activos en el verano un poco activos pero no tanto ¿ya? porque no funcionan tan bien su zona de confort está en tiempo frío ¿ya? y en tiempo frío invierno mayo junio julio ahí vamos a tener un COVID ahora el COVID está ahí nomás ¿te fijas? ahí lo vamos a tener fortalecido por eso es tan importante la cuarentena ahora ¿te fijas? ¿no? y es tratar de contagiarnos de a poco tratar de alargarlos tratar de y teniendo gente cada vez más que está desarrollando un sistema inmune ¿me entiendes o no? que no se nos escape de las manos para no saturar los servicios de salud ¿me entiendes? porque en invierno se viene se viene con un COVID ahí fuerte o sea ojalá que nosotros como comunidad estemos más o menos preparados ¿te fijas? claro o sea vamos a seguir probablemente encerrados por más tiempo y mucho más de lo que tenemos por lo que ya absolutamente por lo tanto ser creativo y reinventarse claro ojalá que no fuera así pero vamos a estar encerrados o sea cuando dijeron primero dos semanas diciendo dos semanas no se cae nada va a ser más tiempo va a ser más largo y yo creo que es bien interesante un poco volver a la analogía de la peste negra que el mundo dejó de ser lo que se conocía el mundo dejó de ser como era no se te cambie con la peste negra yo dije que iba a pasar lo mismo vamos a tener no sé dos tres cuatro meses de cuarentena total más o menos pero una reestructuración social importante una reestructuración en los empleos importantes van a surgir nuevos empleos o sea yo creo que House Party jamás había vendido tanto como ahora porque tuve estas aplicaciones nuevas van a ser tres cuatro meses de adaptación y en tres o cuatro meses más vamos a salir nuevos reinventados te fijas vamos a salir con nuevas dinámicas tanto de trabajo porque tenemos que sobrevivir estos tres o cuatro meses de alguna forma vamos a reinventar y se van a disparar las ventas online y de repente alguien va a decir bueno ¿para qué estoy pagando este tremendo arriendo en el Moldafloria para vender mis productos cuando me doy cuenta que puedo vender a lo mejor menos online pero me ahorro estos arriendos te fijas hay que empezar a evaluar eso no claro hay que que económicamente van a haber grandes cambios de partida toda la economía entera se va a comprimir por lo tanto todo va a valer menos y también ojo también los salarios los salarios también van a bajar por lo tanto todos aquellos clientes al mundo van a ganar muchísimo menos de lo que habrían ganado en otras condiciones y eso se va a demorar en mejorarse porque las recesiones han sido así así como hemos aprendido las pandemias también hemos aprendido las crisis económicas y una de las cosas que nos ha dejado la historia es que eso es así ahora yo creo que incluso el teletrabajo el teletrabajo va a ser mucho más masivo ahora la gente ya se dio cuenta que va a poder ser va a aprender a ser productiva con el teletrabajo ¿te fijas? entonces van a cambiar formas de trabajo estructuras de empleo tipos de empleo todo va a cambiar yo no sé para dónde ¿te fijas? no, no por supuesto ahora va a cambiar también lo que hablábamos hace un rato el tema del orden mismo mundial porque efectivamente aquí van a haber perdedores ganadores el mundo entero de alguna manera va a perder económicamente pero siempre en las crisis hay oportunidades y hay algunos que van a ver esas oportunidades y por lo tanto van a tomar una delantera porque entendamos que esto es una pugna y es una lucha todo lo que es la política y lo que es la economía implica competencia y la competencia implica para estar yo primero tiene que estar mi adversario después de mí por lo tanto todas esas fuerzas se están moviendo en este minuto y muchas de ellas nosotros no las vemos pero de que va a haber un cambio va a haber un cambio importante y radical y frente a la pregunta de esa persona que hablaba de si vendrán los totalitarismos entre que pasaban todas estas cosas por ejemplo nadie se percató que la semana pasada Putin dijo bueno en estas condiciones el país no está preparado para la alternancia en el poder y se amarró a sí mismo obvio como lo hace muy bien él por varios años más y va a morir en el fondo en el cargo por lo tanto en Hungría también en Hungría pasó exactamente lo mismo hoy día hoy día el primer ministro dijo lo mismo y se extendió su gobierno ¿te fijas? claro entonces probablemente que los autoritarismos van a ser porque suele pensarse de que si hay una mano fuerte es esa mano fuerte la que puede gobernar mejor y por eso aquellos que creen en la libertad y que piensan que la libertad es algo importante o empiezan por autorregularse a sí mismos porque eso es la libertad pero la autorregulación parte de esa base exactamente es la autorregulación yo soy dueño de mí mismo y entiendo que esto es lo que debo hacer y muchas veces la libertad implica más veces decir que no que decir que sí y por lo tanto los que creen en la libertad tienen que partir autorregulándose y en el fondo no esperando que sea el gobierno el que diga que es lo que hay que hacer porque el sentido común que suele ser el menos común de todos los sentidos nos dice muchas cosas solo que a veces no lo escuchamos exactamente exactamente tenemos más preguntas déjame abrir aquí pregunta Franz Rosenthal los gobiernos como el chileno son capaces de controlar una crisis de esta talla cuando ya en el pic cuando esté en el pic o simplemente van a tomar medidas desesperadas como el caso del italiano mira es difícil cuando te preguntan por los gobiernos chilenos tenemos muchos tipos de gobiernos han habido varios gobiernos es difícil responder porque uno como que no sabe mucho lo que quiero como rescatar un poco es que pandemias han habido muchas pestes y plagas han habido muchas y siempre la humanidad ha salido adelante y que un gobierno responda o no responda también bien o mal a cada pandemia también depende es bastante subjetivo o sea depende de quien esté observando eso hay gente que va a encontrar que lo hizo súper bien porque depende de lo que tú estás valorando te fijas y otra gente que va a encontrar que está súper mal que vamos a salir de esto vamos a salir de esto de todas maneras te fijas con más o menos muerte con más o menos costo económico esas son las variabilidades esas son las varianzas entonces depende de quien perciba esto te fijas si va a encontrar que está bien manejado o mal manejado y es importante el equilibrio en ese sentido es súper importante el equilibrio y es muy difícil decir si que van a saber salir adelante en los años 57 salió adelante Chile sí salió con un costo de 20.000 personas que fue alto pero no fue el más alto del mundo hubo países que lo hicieron peor te fijas yo creo que es una cosa de dónde pones tú tus prioridades te fijas saber si un gobierno se va a manejar bien o se va a manejar mal si este gobierno va a ser bien o va a ser mal yo creo que este gobierno está muy capacitado para salir de crisis y esto independiente si a uno le gusta o no le gusta al gobierno y yo creo que uno la responsabilidad de uno tiene que ver con remar en el mismo sentido independiente si uno es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo o sea aquí hay una cosa que es más grande que la ideología y la política te fijas y aquí hay que trabajar en conjunto pero yo no sé si este gobierno va a ser capaz no va a dejar contento a todos hay que partir de esa base va a dejar contento a alguna parte de la población pero yo hay que confiar que vamos a salir vamos a salir de esto de todas maneras obvio obvio por eso es importante creo sobre todo y esta conversación tenía que ver un poco con eso de darle una dimensión histórica que esto no es la primera vez que ha sucedido no va a ser la última tampoco pero además esta es muy contagiosa y es global y eso es lo nuevo que tiene pero efectivamente otras eran también muy contagiosas y tremendamente mucho más mortales que lo que es esta por lo tanto eso podríamos decir dentro de lo malo una buena noticia ahora evidentemente que es importante y da mucho miedo pensar que un virus sea tan contagioso porque podría en el fondo ser otro virus que efectivamente tuviese la misma cantidad de contagios pero una mayor cantidad de mortalidad por lo tanto esto nos recuerda eso que decía la Pilar hace un rato que somos frágiles que no somos de alguna manera el centro del mundo sino que somos mortales el gran drama humano es la muerte y cuando uno se le olvida la muerte pero la muerte pronto se aparece y ahora se apareció y está ahí como con la guadaña un poco amenazando y nos sentimos un poco no solo miserables sino que nos sentimos lo que realmente somos un algo que va a tener una vida corta pero también hay que recordar que la vida es maravillosa porque es corta porque si la vida fuese eterna sería aburrida si las vacaciones fueran para siempre serían aburridas lo que sí el hecho de que seamos mortales es lo que nos hace vivir intensamente y después de esto tenemos que entender que para vivir intensamente hay que volver a ver el mundo con los ojos como digo yo de un niño ¿qué es eso? eso significa sorprenderse y agradecer dos cosas que hacen que uno sea feliz por lo tanto lo que decía la Pilar tiene toda la razón es ordenar las prioridades y las prioridades muchas veces se nos desordenan muy fácilmente y yo siempre digo que uno necesita a veces tener unos dolores profundos cuando por ahí dicen que los dolores son un regalo uno dice me está demolestando pero son un regalo en el sentido de que uno empieza a mirar las cosas desde otra dimensión vuelve a mirarla desde donde corresponde y en ese sentido uno podría decir gana sabiduría a golpe se aprende y efectivamente esto es un golpe fuerte para un mundo globalizado que creía que todo era posible porque efectivamente todo era posible uno se tomaba un avión aquí y al día siguiente estaba tomándose un café en Londres fabuloso y después además la abundancia de medios y de cosas bueno hoy día todo eso muestra que todo eso es frágil porque nada de eso importa si la vida no está y la salud tampoco así que agregar una cosa también que tiene que ver un poco con eso con hacerse cargo de uno mismo los bichos todos estos bichos bacterias o microbios o virus lo que sea no están ahí para hacerte tu vida miserable su misión de la vida no es vamos a pegarle la vida a los humanos ellos no están en eso ellos son lo que son ¿me entiendes o no? ellos ellos tratan de sobrevivir tal como lo hace el gato todos ellos son lo que son y buscan un huésped y tratan de sobrevivir como sea no están ahí para liquidar a la vida a la humanidad ¿qué es lo que pasa? que yo siento que nosotros tendemos siempre a culpar algo externo ah no es que es culpa del bicho es que el virus a Trump le encanta hablar del virus chino ¿te fijas? con eso está recalcando que los chinos son el origen de todos los males son el gran enemigo entonces en vez de decir COVID-19 habla del virus chino ¿te fijas? yo no encuentro un desacierto una falta de respeto bueno es Trump no se puede esperar otra cosa pero en fin pero tiene esta cosa en que tú le asignas la culpa y la responsabilidad a un externo ¿te fijas? COVID-19 lo que sea y la verdad es que ese COVID-19 vive tranquilamente entre los murciélagos son nuestros actos los que permiten que el COVID-19 se propague haga el crossing over y se propague ¿te fijas? es nuestra irresponsabilidad es nuestro hacinamiento son nuestros sistemas de transporte todos hacinados son nuestros horarios son nuestras ciudades son nuestras nuestras costumbres esta manía que tenemos de tratar de tener un puma en la casa porque es choro ¿te fijas? o un pudú en la casa porque es choro y tener animales que por algo están protegidos por su salud pero también por nuestra salud ¿te fijas? ¿no? esta cosa de convivir con mono nosotros tenemos conducta ¿te fijas? que permite es nuestra responsabilidad no es culpa del bicho el bicho es lo que es ¿me entiendes? entonces yo creo que es súper importante no olvidarse que nosotros somos responsables de nuestros actos nosotros no tenemos poder regular nosotros tenemos que fijar las prioridades donde tienen que ir y fijar nuestro foco donde debería estar ¿me entiendes o no? es como no demonizar tanto al bicho ¿te fijas? es un bicho brillante fabuloso lo hace muy bien pero hace lo que tiene que hacer igual que nosotros además tiene corona tiene corona ¿qué quiere que te diga? ¿te fijas yo? hace lo que tiene que hacer pero no es culpa de ello nosotros tenemos una dosis de responsabilidad enorme enorme hemos maltratado nuestro planeta ahora asumamos las consecuencias ¿te fijas yo? ¿no? y somos libres o sea nuevamente desde la libertad esto entonces voy a quedar con eso Pilar con que tenemos una responsabilidad que nosotros somos los que de alguna manera podemos forjar el futuro que no tenemos que esperar que nos digan qué hacer que nos podemos autorregular y que juntos todos 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 podemos avanzar para tratar de contener que no nos contagiemos todos al mismo tiempo pero efectivamente julio se viene y todos tienen que tener conciencia de eso porque cuando nos abra la cuarentena no se trata de irse de fiesta al tiro porque por fin nos podemos juntar porque seguimos contagiándonos así que hay que aguantarse como decía Pascal los grandes problemas humanos parten porque los hombres son incapaces de estar quietos en un mismo lugar bueno esto es el momento de estar quietos de pensar de leer de familia de digamos de hacer otras cosas de reinventarse de ser creativos porque el mundo que se viene no va a ser el mismo va a ser distinto muchos trabajos van a desaparecer muchas personas van a quedar desempleadas pero como decía Leonardo puedo estar desempleado pero no desocupado por lo tanto podemos ser creativos y me voy a quedar con eso porque el virus nos da oportunidades las crisis son dramáticas para muchos pero son oportunidades también para otros tratemos de ser de aquellos que ven las oportunidades y como la pilita ve el vaso medio lleno y sí disfrutemos veámonos así en familia y entre los amigos virtualmente y nos podemos tomar hasta una copita de vino porque nunca hay que tomar solo sino que hay que tomar acompañado así que como yo nos tomo sola y como hemos acompañado Pilita salud salud y nos vemos aquí en contexto con todos ustedes también nos pueden acompañar lo pasé muy bien muy entretenido somos muy chulos así que muy gracias por la invitación bueno a todos ustedes salud a ti Pilita también y nos vemos en contexto el próximo lunes que vamos a empezar a estar a las 20 horas porque también la gente ha cambiado las costumbres los horarios prime que eran buenos más tarde ahora la gente se va más temprano así que vamos a estar a las 8 el próximo lunes los esperamos con temas interesantes para seguir hablando y teniendo contexto contexto de las cosas que nos están sucediendo así que salud Pilita salud a todos ustedes nos vemos gracias 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 Gracias.